Oaxaca está de fiesta y queremos compartirlo contigo. Soy Lila Downs y quiero invitarte a que seas parte de nuestra Gelaguetza 2024. Los focones ya están encendidos, las artesanas, los mezcaleros, nuestras hermanas y hermanos de las 16 culturas y el pueblo afro, estamos listos para que celebres con nosotros este 22 y 29 de julio. En el Auditorio Gelaguetza, ven a Oaxaca, Corazón Cultural de México. ¡Gelaguetza 2024! Gelaguetza 2024